Este es un último momento y tiene que ver con un mega operativo en Barrio San Jorge. Ha habido detenidos, allanamientos, vamos a ver quién participa, vamos a hablar ahora sí con el comisario Cristian Cabrera, que es el departamento de Ebriga. Comisario, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien. ¿Me puede contar qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué pasó? Sí, en estos momentos nos encontramos aún aquí en un gran operativo de despliegue, aquí en Barrio San Jorge, en la zona este de esta ciudad. Por distintos hechos acontecidos en estos últimos tiempos, heridos de arma de fuego, delitos contra la propiedad, todos hechos investigados y trabajados minuciosamente bajo la directiva de la Fiscalía 3.1 a cargo del doctor Andrés Godoy. Bien. ¿Y las causas, además del tiroteo, eso tiene algo que ver con una comisaría? ¿Hubo un accidente de una comisaría, un incidente de una comisaría? Sí, sí, sí. Como ha tomado repercusión pública lo que es la semana pasada, hay un grupo de sujetos, ha procedido a realizar disparos contra una base del CAP, aquí en el punto 7, lo que es la base de la policía, en la cual, bueno, se ha procedido a realizar investigación mediante cámaras testigos, en la cual se ha podido llegar a los supuestos autores, en la cual después va a quedar que lo evalúe la Fiscalía, ¿no? Entonces, por esos hechos y otros que se han cometido graves aquí en la zona, es que se ha procedido a esta serie de órdenes de allanamiento, con muy buenos resultados. ¿Cuántos detenidos tiene? Hasta el momento tenemos seis detenidos, todos mayores de edad, tenemos armas de fuego, largas y cortas, tenemos secuestros de estupefacientes, envoltorios de cocaína y marihuana, motocicletas, que son los medios que han utilizado estos delincuentes para cometer el hecho, y como otros elementos que están relacionados directamente con los hechos investigados. ¿Todos con antecedentes, comisario? Sí, la mayoría de los detenidos tienen antecedentes por distintos delitos contra la propiedad y las personas, y tenemos también algunos, dentro de los detenidos, tenemos con pedido de captura, en la cual a la justicia les interesa. Ahí estábamos viendo varios integrantes de la Fuerza de Seguridad. ¿Quiénes participaron, comisario? Sí, esto ha sido un gran despliegue, todo por las Fuerzas Germanas, en conjunto, todo lo que es Gendarmería Nacional, nos ha colaborado todo lo que es personal de investigaciones, recursos de la Fuerza de Seguridad, la Fuerza de Seguridad, el Grupo Seón, el Grupo Éter, Caballería, fue un gran despliegue de toda la repartición para poder dar resultados y llevarle tranquilidad al vecino. A la gente de ahí del barrio San Jorge. Bueno, ahí está, muchas gracias, comisario, muy amable. La detención de seis delincuentes, obviamente que con antecedentes, como preguntaba Daniel también. Y todos mayores. Que tiene que ver con esta serie de situaciones que ocurren, además de los asaltos a mano armada, también de un ataque a una comisaría. Participaron muchas fuerzas de seguridad y eso también habla de la importancia que tiene trabajar en conjunto. Sí, por supuesto. Ahí está, gracias, comisario, muy amable. Así que bueno, ahí tenemos... Te amo, buen día. Buen día, gracias. Importante, estas cosas por ahí te tranquilizan, ¿no? Porque van actuando, actuando, ¿viste? Y obviamente uno dice, bueno, por lo menos estamos neutralizando a parte de ellos. El fiscal Godoy ahora la justicia hace su parte, ¿no? Exactamente, exactamente. Hace su parte.